¡Hola! ¿Cómo les va? ¡Bienvenidos a el show Good Morning! ¡Vos! ¡Vení! ¡Hugo, vení! ¡Hugo, vení! ¡O no! ¡Vení o no! ¡Cantó una canción! ¡Hugo, vení! ¡Cantó una canción! ¡Cantó una canción! ¡Cantó una canción! ¡Papá! 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 ¡Bravo! ¡Papá! 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 Se tiran de encima, mientras que el tío está tocando el piano. Bueno, por favor, ya no más. ¡Chau! 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 ¡Y Good Morning América termina! Hola y bienvenidos a Good Morning. En donde la gente se levanta como la gente quiere que se levante. Y ahora vemos que el sol está brillante en nuestro documental. Y el mal está lindo para ir a la playa. ¡Se nos llamó al estudio! ¡Corte, corte, corte! ¡Corte! ¡Nuestro invitado especial que va a tocar la batería! ¡Ugo Silky! ¡Bravo! ¡El del tío! ¡Bambo! ¡Bambo! ¡Listo! ¡Gracias Subo! ¡Gracias Subo! ¡Muchas gracias! ¡Malito! ¡Les saludos a tocar! ¡Les saludos a tocar! ¡Gracias! ¡Bambo! ¡Bambo! ¡Wasil escabe por tu vez! ¡Te duele! ¡Me encanta jugar! ¡ algorithm que quiera ser sano! ¡Me soparo! ¡Esto está bien! ¡Neke yardar! ¡Kanaraенты su deliver! No, 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 no. Hola y bienvenidos a Good Morning. Hoy con nuestros invitados especiales Hugo, Antonella y el tío Darío. El clima está muy soleado y justo para ir a la cancha a jugar un partido. La canción de nuestros queridos amigos Hugo, Antonella y el tío Darío. La canción de los queridos amigos Hugo, Antonella y el tío Darío. Y Antonella y el tío Darío junto a Hugo. Volveremos, volveremos, volveremos otra vez. Volveremos a hacer canciones como el 86. ¡Basta! ¡Basta! Entonces... ¡Basta! 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 ¡Ando! ¡La canción! ¡Basta! ¡Basta! Escucha para del º´ ¿Vale el caso a tu mamá? Se busca cada que más hace el año. Nunca nos vamos a olvidar. Así es! ¡ Vanguardia! ¡La cámara! En este último momento, y no es peña ahí... bienvenidos al espacio la batería antonella contanos en qué estás trabajando en este momento es fantástico últimamente estuvimos escuchando un tema que compuso antonella y quiere dar apoyo a la colección argentina antonella por favor deleitanos bueno esta fue la entrevista y al parecer hay muchos comentarios en la web por favor entren a la web goodmorning.com y gracias por ver este programa chao a vos